¡Suscríbete al canal! Porque bueno, se ha llegado mucha gente aquí al estadio, así que bueno, ya vamos a subir nosotros a cantar, acabo de bajar Coroico, una fiesta impresionante, fue el comadre aquí en Palpalá. Así es, gracias señor Intendente, que bueno, nos ha nombrado padrino del carnaval en Palpalá y bueno, esta es la primera movida que hacemos juntos y bueno, esperemos que siga creciendo todo esto y que sigamos haciendo cosas juntos. La cantada con el municipio de Palpalá. Muy contento, muy contento de estar acá en nuestra provincia querida, en Jujuy, realmente es un placer enorme para nosotros los hijos de Ternura, estar en esta tarde, agradecerle al Intendente, bueno a todos, gracias a toda la gente de Palpalá. Realmente muy linda nuestra gente del norte, nosotros siempre cantándole a nuestra cultura, a nuestra raíz, a nuestra provincia, a Jujuy. Para toda mi gente de Jujuy, aprovecho para mandar un saludo muy especial a la gente de Palpalá, que bueno, que siempre nos recibe muy bien, agradecerle a todos, en nombre de todos los chicos de Ternura, a todas las comadres. Jueves de comadres, jueves de compadres, hoy en su día, no paren de bailar, salud. Jueves de comadres, hoy en su día, no párrafo, de�adres, hoy en su día, no párrafo. CC por Antarctica Films Argentina